Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos, si hay ese temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos, si hay ese temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Me guarda de peligros, de pruebas de dolor Él manda que en los vientos no agiten tempestad Los mares se detienen, la ola reposó Y en Cristo fijo el ancla, confiando más Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos, si hay ese temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos, si hay ese temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Todo en todo es Jesucristo Más que el mundo para mí Es más bello que los lirios O que una rosa carmesí Bueno, Juanmi, cuéntanos con cuál nos vamos ahora Bueno, los amigos de Nación Bentecostal Mafe están haciendo la tarea Y aquí Jorge Hurtado ha pedido Eres limpio en la sangre Y también hay poder sin igual poder Vamos a complacerlo a él en esta hora A Jorge Hurtado Mafe Claro que sí, dice Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Y tú eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? De toda la verdad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Hay poder, hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió ¡Bravo! Bueno Andreita, cuéntanos ahora ¿Qué más han pedido por ahí? Bueno Mafe, por aquí Laura Torres Nos pidió la canción Oh si quiero verle Y también nos pidieron el himno Muy pronto, sí Entonces vamos a complacer A Laura en esta noche Claro que sí Entonces vamos a complacerla En esta noche Con estas dos preciosas canciones ¿Y cómo dice Profe Aleja? Oh si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Toma pa' Todo mi pesar Oh si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo pa' Todo mi pesar Muy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando por traer Almas a la luz Tardos en sentidos Mil vienen contra mí Mas yo sé Que por fe Venceré a ti Así que no verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Toma pa' Todo mi pesar Y yo sí quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Toma pa' Todo mi pesar En las olas En las olas del peor Crisón guardará Mi barquilla guiará Hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar Mi piloto es él Es mi rey Tengo fe Sé que él es bien Sé que él es bien Así que no verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Toma pa' Todo mi pesar Yo sé que él es bien Quiero ver su rostro Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Ya pasó Toma pa' Todo mi pesar Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá Su pueblo En velas Todos deberán de estar Para poderle mirar Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá Su pueblo En velas Todos deberán de estar Para poderle mirar En velas Todos deberán de estar En velas Todos deberán de estar Para poderle mirar Bueno Laurita ¿Con cuáles canciones Cerramos esta sesión? Bueno Mafia A través de nuestro canal De YouTube Han pedido la canción En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Y también han pedido La canción Alabaré Así que finalizamos Esta sesión Con estas dos últimas canciones Claro que sí Entonces vamos a cantar Profe Alejita ¿Cómo dice? En la Cruz En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue allí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él Seré Y en la Cruz En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue allí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él Una vez más Y en la Cruz En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Yo Primero Vi La Luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue allí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él Y siempre feliz con Él Seré Y en la Cruz En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por fe Fue allí por fe Todo vi a Jesús Y siempre feliz con Él Y siempre feliz con Él Seré Y en la Cruz En la Cruz Yo Primero Vi La Luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por fe Todo vi a Jesús Y siempre feliz con Él Seré Alabaré 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 a mi Señor Alabaré 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 Porque para siempre Porque para siempre Son misericordia Son misericordia Para siempre es Porque para siempre Son misericordia Su misericordia Para siempre Alabaré 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 a mi Señor Alabaré 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 a mi Señor Porque para siempre Porque para siempre Porque para siempre Su misericordia Su misericordia Para siempre es Porque para siempre Su misericordia Su misericordia La misericordia para siempre es Bravo Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Que es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Que es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y todos reunidos en la fiesta Participar con Jesús Gracias. 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 Gracias.